Volvemos al bosque chicos Hoy vamos a jugar al Sons of the Forest, también conocido como Forest 2 Vamos a jugar solos, para vivir la experiencia Terrific Me acabas de joder el video youtube Ojo estamos in game Oh, Edward Puffton 31 semanas desaparecido, Barbara Puffton Vale, la familia Puffton A la mierda, o sea que soy aquí de la De los SWATs Lucha Demonios Claro, el protagonista de este juego será el hijo de Está muy alto el volumen tío Ostias, pero voy a tener armas Y eso entonces, eh, si soy este Oh oh Uy Que ortopédico este hombre Eres tonto o te pegan en casa, vamos a ver Claro, eres que Ostias, ha partido Oh Con esas ramas ha partido la espalda Con esa mierda de rama Pues nada, menos uno Uy Ah Vale, no era un caníbal Vale Eh, hay una persona aquí agonizando Jefe, que te ha pasado macho Ah, tú eres la persona sorda del trailer Sí, tiene pinta Es Piqué, es verdad El que se parecía a Piqué Joder, si le ha afectado la canción de Shakira Madre mía Vale, vale, vale Claro, esto va a ser como la zona del avión del primero Que va a estar lleno de loot Así que vamos a intentar lootear todo esto Antes de salvar a Piqué A ver Paquete de emergencia Ok Haz clic sobre el engranaje Eh, vale Esto es como el primero Abrir Oh El hacha Ostias Un iPhone Rastreador GPS Hacha táctica Encendedor Y guía Eh, vale Pues me equipo de esto, obviamente Vamos a pillar el loot que queda Puedo abrirlo así como en Sí Pero no doy la hostia, ¿sabéis? Como en el primero Espera, hay que aprovechar Esto es comida Alimento, alimento, alimento Alimento ¡Ah! Ahí no, está agonizando Sigue viva ¡No! Perdóname Perdóname por lo que voy a hacer ¡Adiós! ¿Y qué? Ah, coño Estás aquí Qué susto A ver Te levanto Te levanto A ver Tú vas a ser mi esclavo Así que vete espabilando ¿Qué coño? Ah, le estoy haciendo la prueba De a ver si Está completamente ido ¿Cómo se llama? Kelvin Bueno, te voy a dar pique Sígueme Consigue palos ¡Hostias! Literalmente es mi esclavo ¡Qué guapo! Vale, le voy a decir que consiga palos Yep Dame ¡Qué guapo! Vale Venga ¿Qué cojones? Yo entender Yo trabajar ¡Pamila, coño! ¿Ah, esto son GPS? ¡Lol! Vale, literalmente tengo el Pokémon GO aquí, ¿eh? Eh, fuck ¿Dónde me hago la casa, tío? Esto es importante A ver si... Hostia, pero este mapa está rotísimo Nueva receta de fabricación A ver ¿Cuántas cosas, tío? Coño ¡Oh! ¡Qué guapo! ¿Color claro? ¡Oh! ¡Qué guapo! Vale, es una alfombra gamer De puta madre Vale, en el mapa tenemos como tres objetivos Y uno que está aquí Al lado Pero... Siendo de Forest Creo que voy a empezar a hacer mi casa, ¿eh? Rápidamente Y la voy a hacer al lado del agua, creo yo Voy a ver si encuentro alguna explanada así toda guapa aquí ¿Y qué? ¡Gerardo! Ahora está tomada por culo el gilipollas, a ver Me voy a decir que me siga ¡Eh! ¡Grande! 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 ¡Eh! Ven aquí, ven aquí, ven aquí Sígueme ¿Te has enterado o no? Yo quiero de lo que fuma este tipo ¿Le puedo matar? Bueno, todavía no quiero testear Con eso Esto es mejor que jugar con amigos Y además tiene una luz Por si se pierde por las noches Lo encuentro rápidamente De puta madre Vale, vamos entonces a la playita Ah, el teléfono dice la hora del día Es verdad, a las doce ¡Ah! ¿Has escuchado eso, piqué? Vale, guarde Esto era para castear algo importante, ¿eh? Nuevas recetas de fabricación disponibles Vale, esto es comida Estoy jodido, ¿eh? De... ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya! Piqué ¿Lo has visto, no? No estoy loco No es la esquizofrenia Yo venir en son de paz Yo no querer matar Yo tener iPhone 14 Pro Yo amigo ¿Qué haces? O sea, quiero vistas bonitas Quiero tener un río al lado Y mucha madera Para hacerme la casa fácilmente O sea, que yo creo Vamos a hacernos la casa Just... ¡Ah! Aquí, aquí está bien Aquí está bien Mira, si talamos esto Venga Lo voy a explotar Aquí, 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 aquí Venga A trabajar Mira, mira cómo trabaja No tengo que hacer nada Esto es la hostia Piqué Voy a dejar de hacer el tonto ya, por favor Eres sordo, no tonto Venga Espabila Yo no les voy a atacar Hasta que ellos no me ataquen Si ellos me... Vale, ok Ya está No, no, no Ok No, no, no ¿Quieren guerra? Tendrán guerra Bitch ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué coño está ahora? Coño ya Esto es malo, eh Si empezamos a matar a la peña Esto significa que nos vamos a llenar de sangre Y que van a venir Pero bueno Que vengan Grande, piqué A ver qué hace Agarra los troncos, por favor No Ojo Vale, va aprendiendo Poco a poco Poco a poco Grande, grande, grande Aquí, aquí, aquí Déjalo ahí, ahí, ahí Perfecto, perfecto, perfecto Y señala ¿A qué señalas, piqué? Vale, o sea que puedo partir esto Si le pego hostias fuertes, ¿no? Ahí, perfecto ¿Y qué? ¿Haz algo, gilipollas? Lucha Lucha De dos hostias No me jodas que me va a llevar a la... ¿Me va a llevar a la cueva? Oh, oh ¿Lo habéis hecho con piqué, hijos de puta? Vale, no me ha llevado a la cueva Pero esta es la versión del nuevo The Forest Se dejan como en un campamento Y parece ser que viven ya fuera, eh En el primero no vivían fuera Siempre vivían en cuevas Pero los campamentos como que estaban siempre abandonados Pero aquí, mirad, eh Se está ahí cogiendo calorcito Con la hoguera Hay gente como farmeando ¿Cómo coño salimos de aquí? Fuck Tendré el GPS, tío Ahora, vamos a ir agachados Debes recuperar tu mochila Fuck Ah, es esto, es esto De puta madre Vale, shh Está piqué Vale, vale No voy a hacer ruido, ¿vale? Voy a intentar irme Sin hacer mucho ruido Sigilosamente Piqué sigue vivo, eh Creo que se ha quedado en casa Asustado Le veo el minuapa Está aquí, está aquí, está aquí Sigue farmeando Mírale, mírale, mírale Grande Grande Oye, ya podrías haberme defendido, ¿no, cabrón? Hijo de puta Otra vez, tío, caníbales Vale, pero estos no son civilizados, eh O sea, estos son como más Gilipollas O sea, los otros van con armadura Y parecen más inteligentes Estos parecen Tontísimos What? Oh Qué guapo Hostia, es que puedo sacar la mochila Y coger todo de aquí Oh ¿Qué? Oh La del tráiler Mamá ¿Qué? ¿Qué pasa? Yo te ayudo Yo te ayudo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hola? Lo voy a seguir, eh La voy a seguir No, no te vayas Señora Tiene tres piernas Ah, no me importa El tráiler hacía cosas raras En plan Se frotaba con piedras Y bailaba sensualmente Ah, ¿esta es tu casa? Bueno, estos son palos flotantes ¿Dónde me está llevando? Eh Oye, como corre, ¿no? Mírala, que se pira Wow, no la ha pillado ni de coña, eh Qué fuerte Que aparezca ya así de primeras ¡Antonia! Bueno, volverá a aparecer más tarde, supongo Creo que es importante para la historia, eh ¿Dónde coño está Piqué, tío? Se supone que está ¡Ah! Aquí Vale, tú no has visto nada, eh Sígueme Tenemos que hacer la casa ya O sea, se va a hacer de noche ya A lo mejor me tengo que hacer una tienda de campaña Ya estaba por culo, eh Para la primera noche Porque si no voy a sufrir, tío Aunque este sitio me gusta, eh Así tan abierto Me mola Mira cómo viene Espérate ¿Piqué? ¿Puedo pedir que construya? Consigue, construye Ay, la Virgen Santa María Do it Oh Vale Hostia, qué de puta madre, Piqué Grande ¿A dormir? Venga, venga, venga No lo hemos ganado Voy a guardar Tío, qué guapo está esto Me está molando, eh ¡Oh! Buenos días Piqué ¿Cómo te va? Gerardo Tienes sed Fuck Vale, menos mal que nos hemos hecho la casa Al lado, al lado, al lado De un río Vamos a beber Bueno, tú Sigue Sigue farmeando, ¿vale? Yo voy a por agua Levántate Venga, crack Yo voy a por agua Tú A trabajar Si quieres que te traiga comida y eso Espabila Vale, a ver ¿Cuánto ha pillado ya este de madera? Dos troncos, tío ¿Tres? Esto es todo, cabrón Vale, así Cabaña Pequeña Eso Vale Eh, de lujo Eh, la puedo colocar aquí En la piedrecita Aquí está bien Si tiene ventanas Voy a tener unas vistas bonitas Eh, jefe, quita de ahí Le puedo decir ahora Coge el objeto No Despeja No Construye fogata Despeja el refugio Termina la estructura Esto es increíble Grande Gerardo Grande Gerardo De puta madre, tío Ojalá no te mueras, eh Te voy a defender con toda mi vida, ¿vale? Hasta que me case con las tres piernas Y no te necesite Porque ella será mi nueva esclava Es más útil Tiene más extremidades Puedo hacer el doble de trabajo El doble de rápido Esto es increíble, tío Parece que han hecho el juego para mí, eh Es la hostia Ya está Es que literal El gameplay Puedo ser yo Estando aquí Mirando como Gerard Construye Y yo leyendo subs, tío Esto es la hostia Muchas gracias, Toby Por los once mesazos Wow Eh, vale Entonces Si cojo una pierna Rao Alejandro Y me la equipo Ah Es la bandeja Con todo el menú A ver ¿Qué va a preparar hoy el Chef Rubius? Un poco de pata Con un poco de Orégano Y Un poquito de Carne Rao Alejandro Perfecto Cerrar Vaya Tiene buena pinta, ¿no? ¿Me la como ya o no? Voy a esperar un rato más Me gusta Al punto ¿Ya? Buen trabajo, Piqué Ahora voy a ver el mapa Un segundo Vale Mi casita está ahí Voy a ir al helicóptero Un segundo A ver si me he dejado algo ¿Vale? Mientras Piqué trabaja En helicóptero parece ser Que hay una cueva también Así que voy a ver La puerta No creo que vaya a entrar Hasta que no tenga la casa No quiero entrar a ningún sitio Pero Vamos a ver A ver ¿Qué me he quedado aquí? Por lootear Es que creo que lo he cogido todo Fuera de coñas ¿Me meto? Bueno, voy a entrar A toda la película Luz, 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 luz Luzu, luz, luz Luzu, luz Luzu Fuck No ilumina una mierda esto Necesito urgentemente Una linterna, eh Y parece ser que está ahí Dime que es una linterna Por favor No, no es una linterna, tío ¿O sí? Nada Esto no me voy a llevar, eh Comida enlatada, eh Puta madre Pues me hace falta, eh Coño Mucho loot, mucho loot, mucho loot Ah, fuck Da mal rollo esto, eh Eh, lo que sí que voy a hacer es Eh, una antochita, gente Combinar esto con Flecha garrote Perfecto Vale, pues vamos a hacer nuestra antorcha Que es con esto Y esto, combinar Nice, eh Oh Vale, pues nada Vamos para adentro Que sea lo que el señor quiera No ilumina mucho, eh O sea, voy con la antorcha Y no se ve un cagado, tío Sube el brillo Ya debería, ¿no? Es que tampoco quiero que después fuera Sea demasiado Vale, yo creo que La intención es que sea oscuro ¡Ah! ¡Coño! Te quemo, eh, cabrón Vengalas, 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 vengalas Vengalas Cerda inmunda, ven aquí Vale, si cruzo el agua A lo mejor no saben nada A lo mejor son estúpidos Vale, no es nada profunda Y está petado de peña esto Me cago en la puta madre Que parió Ah, fuck Esto que coño es, tío Corre Corre No, no tendría que haber Esta cueva es gigante, eh Me cago en la puta La lia Hostia Murcielagos otra vez Como el primero, tío ¡Hostia puta! ¡La gorda! Me voy a casita, eh Me voy a casita ¿Alguna tienda de campaña? No, 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 no Hostia puta No quiero hacer ruido No quiero hacer ruido Dos Cómo me la polla, Cerda ¡Oh! ¡Oh! Habrá luz, ¿no? ¡Ah! Les puedo quitar la piel ¡Oh! Van a hacerme la armadura esa Del primero Sí, sí, sí Será para eso, eh Será para eso ¡Hostia! O sea, que tenía que matarlo Para avanzar, eh ¡Oh! Dos bombas de reloj ¡Grande! El mechero este nunca se gasta ¿No? No tiene pinta Yo también te quiero Están ciegos La carta de algo Es que aquí me manda a mí Ponerme a leer Una cartita de Papá Noel En mitad de la cueva, tío A ver dónde coño aparezco ahora Pero algo ¿Ya? ¿He muerto? ¿He muerto? No way ¿En serio? ¿A que solo tengo dos vidas? Bueno, a ver Puedo cargar la partida Desde... Pendejo no dura nada, eh Vale, Piqué Tienes esa cara ¡Hostia! ¿Espero que no se ha guardado? ¡Me cago en la puta! ¿Qué parió? Que ni siquiera ¡Ay, ay, ay! Ni siquiera he empezado A construir la casa Vale, ok No, ok No, ya está Ya está Le voy a ayudar a hacer la casa Vamos a hacer juntos Así el karma He muerto por culpa del karma Se... No, ya está ¡Mi señora! Piqué, no te acerques a ella Hola, qué gusto verte de nuevo Hola ¿Qué tal? Es tímida Ya con el tiempo Irá mejorando esto Así, así, así Para tener la terracita con las vistas ¡Dios! Ahora sí que sí No, no, no No es momento de descansar A trabajar A ver, a ver Cómo la coloca Estoy orgulloso Estoy muy orgulloso de ti Que lo sepas Vale, eh ¿Me puedo morir si me cae encima? No, no ¡Fuck! No he guardado otra vez Soy gilipollas, tío ¿Qué es esto? Esto, eh Es otro ending Es otro ending Sí, sí, sí ¿Qué? De puta madre Seguimos vivos, eh Goti, eh Goti, 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 Goti Así lo piqué Él me ha atado aquí El hijo de puta me quiere matar Quítalo de la izquierda ¿El qué? Ya, no sé cómo hacerlo, tío Tiene que haber alguna opción Mi cosa de construcción Sí que lo necesito Daño de modo cabeza grande En el uno había algo Voy a activar lo de la cabeza grande A ver qué coño es ¡Ay, ay, güey! ¡Qué tortuguita más cabezora! Dios, pero... Ah, espera No, claro Esto es por el modo cabeza grande Porque eso es una opción en el juego ¿Qué? ¡Ah! No, esto es serio Esto es... No, lo voy a quitar O sea Le acaba de quitar toda la seriedad Voy a ver cómo es piqué Y ya está loquito ¿Por qué esto es una opción? ¿Por qué? No, normal que te pese la cabeza Así, venga A trabajar, coño Oye, la de trabajartela ¿Sabes o qué? Termina la estructura Venga Pabila ¿Capichi? Bien, perfecto Yo voy a hacer comida Para los dos Goti Subnormal Ha tirado... No, 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 creo ¡Qué gilipollas! Pero tú eres tonto ¡Has tirado toda la puta casa! ¡Imbécil! Esto en teoría me hace falta Pero... Mis huevos punto com O sea... Lo he colocado aquí Pero creo que no, ¿eh? Vale Vale, vale, vale A ver ¡No! ¡No! ¡Para! ¡Pique! ¡Pique, para! ¡Para! 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 ¿Cómo lo ha hecho, verdad? Chicos, oficialmente Tenemos La casa De la cabaña ¡Bravo! Un aplauso Vamos a ver qué tal nos ha quedado ¡Uy! Me ha costado lo suyo Pero aquí Joder, es horrible esta mierda, tío No puedo editar Pero aquí voy a dormir yo ¿Esto es para vivir? Bastante fea, ¿eh? Esta parte de arriba No le puedo quitar estas Tío, la verdad es que esa zona Tampoco es que te creas que me gusta mucho, ¿eh? Pues está haciendo de noche, ¿eh? A lo mejor debería ir al punto de interés este Que sale en mapa, ¿eh? A ver qué coño hay, tío Voy a aprovechar Porque creo que de noche ¿Qué hora es? Las cinco Ah, bueno Es por la tarde La hora de la merienda También me queda para que sea la noche ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¡Un gordaco! ¡Ah! ¡Qué mal rollo, tú! Oh, sigue piqué No mires atrás, no mires atrás Vamos al punto de interés No sé qué coño habrá ahí Se va a hacer de noche ya, ¿eh? ¿A qué hora se hace de noche? A las seis parece ser, ¿eh? Vale, estamos cerca, ¿eh? ¡Oh, qué guapo! ¡Ah! ¿Qué ha sido mi amiga? ¿La tres patas? Estamos cerca, estamos cerca Esa aquí ¡Ah! Hay gente, hay gente, hay gente Cuidado ¡Ah! Aquí está Me veo una mierda, tío ¡Hostias! ¡Un coche! Una polla puedo coger el coche No, no me deja, tío Vale, vale, vale Es una zona de loot, ¿eh? Es una zona de loot, gente ¡Fucking go! Oh, cuidado, ¿eh? Hay peña ¡Ah! Me voy Me voy, no quiero problemas ¿Luchamos, piqué? Nos empiezan a rodear, ¿eh? ¿Cuántos son? Son solo dos, ¿eh? Son solo dos No paniques Cuidado Sal corriendo, sal corriendo Nos vamos, nos vamos Tenemos que hacernos una... Tienda de campaña o algo, ¿eh, tío? Hay muchos, ¿eh? ¿Qué coño es ese ruido, tío? Qué asqueroso ¡Hostias! Le he esquivado Son dos, son dos, son dos, son dos ¡Son doscientos! ¡No puedo correr, no puedo correr! ¡Ah! Ah, son muchos, ¿eh? Me tengo que pirar Bueno, o sea que estos puntos de interés No sé si a lo mejor Los otros puntos de interés Son otras cosas Aparte de campamentos Crusty, ¿sabes? ¡Ah! Hostia puta, salió de la nada, tío Vale, ahora lo que tengo curiosidad Es saber qué coño son Los puntos morados, tío Voy a hacer lo siguiente Voy a ir a mi casa Del árbol Y voy a ponerme una cama Para mí Y para Piqué Y desde ahí ya guardar Y ir a uno de los puntos morados A ver qué coño pasa Bueno, la fiesta tiene montada, ¿no? Estoy flipando Esto está muy guapo este juego, ¿eh? Me gusta, vale Ahí tengo mi casa Vale, eh ¿Cómo coño duermo en esta casa, chat? ¿Cómo cojones crafté una cama? ¿Será esto, no? Esto parece una cama Lecho de palos ¿Será esto, no, chat? ¡Eh, güey! ¡De puta madre! Jeje Parece incómoda de cojones Pero... Nice ¿Estás bien? No, esto es normal Tienes que aprender a ser caníbal, ¿vale? Tú y yo Vamos a acabar siendo peores que esos ¿Entiendes? Sí, hermano Venga, te voy a preparar una... Una piernecita La cabecita ¡Que empape, que empape! Vale, es la boya que vimos antes, ¿eh? Creo que va a ser eso Sí, tiene pin... Bueno, no Está como más para allá ¿Piqué sabrá nadar? Me preocupa, ¿eh? Que no pueda venir Gerardo, vente Vale, Piqué Vamos a ver si puedes nadar Se está despidiendo de mí ¡Ahora vengo! ¡No te preocupes! Vete a farmear piedras o lo que sea ¿Qué coño es esto, tío? ¡Ah! ¿Tiburón? ¿Era un tiburón eso? ¿Era un puto tiburón? ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Coño! ¡Hostia puta! Pensaba que era un puto ave ¡Una gaviota! ¡Sube! Me voy de aquí Me voy de esta puta isla de mierda A tomar por culo Sube, sube, sube ¡Hostia puta! Vale ¡Oh, oh! ¡Bengalas! ¡Más bengalas! ¡11 pibidientes! ¡Pistola! ¡Oh, de puta madre! Vale, ¿y esto? Localizador GPS Encontrado Nueva receta de... A ver ¿Qué me ha marcado? ¿Un punto nuevo en el mapa o qué? ¡Hostia puta! Vale, 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 vale Vamos a sacar la pipa Vamos a sacar la puta pipa Además tengo que tener munición, ¿eh? Por huevos ¿Ahora qué, cabrón? No, 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 no te vayas No te vayas Tengo huevos de venir Tengo huevos de venir, cabrón Es que ni de coña me da tiempo a... A ver, tengo la vida bastante bien, ¿eh? Ahora mismo ¡Toma! ¡Toma! Vale, le he asustado Creo que me da tiempo a irme, ¿eh? Le he asustado, le he asustado ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡No me miras atrás! Le he jodido, ¿eh? Le voy a joder conmigo Me encantaría pegarle un tiro a Gerardo A ver qué pasa, ¿sabes? ¿No? Vale Lo que puedo hacer es Guardar la partida Espérate un momento Gerardo, ¿me puedes hacer una casita aquí Así de chills? Voy a... Es que es solo por la silencia, ¿vale? ¿Piqué? ¿Vienes? Perfecto Justo te voy a necesitar para una cosita, Piqué Vale, vamos a guardar partida ¿Qué tal, Piqué? ¿Cómo te va el día? Esto es para una tarea, ¿vale? No lo he matado Vale, confirmado Piqué puedo morir ¿Y me puedo comer a Piqué? Esto ha sido una pesadilla, ¿vale? Esto no cuentan, ¿eh? Esto no es canon ¡Uf! ¡Qué sueño más raro acabo de tener, Piqué, macho! He soñado que te pegaba un tiro Sí, sí, te ponía la pistola en la cara Y te hacía boom Dios, aquí, hostias Hostias, me tendría que hacer la casa aquí, ¿eh? Me tendría que... Hostias, gente Mi casita del lago de Kárbaran Me la hago ahí, tío ¿Esto es God, cabrón? Necesito hacerme una casa buena, buena Con trampas, con vallas, con todo, ¿sabes? Y eso cuesta trabajo Pero aquí... O sea, tendría comida y agua ilimitada Y es precioso, vaya, o sea... Creo que lo voy a poner a trabajar a este hombre, ¿eh? Mira, me hace mucha ilusión que vengas corriendo Porque te voy a pedir que... Lo has captado, ¿no? Capichi Perfecto, pues venga, a trabajar Mira, me cago en tu puta madre ¡Tuputamadre.com! Déjame talar este árbol Y ya nos enfrentamos después Calma, 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 calma Mira, yo me cago en... Sus, suscríbete Y dale a like si quieres Sus, sus, suscríbete Y dale a like si quieres Nini, 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 nini